...el punto que ha comentado el diputado Chávez. Si bien es cierto que los tiempos que nos ocupan ya para las leyes de ingresos municipales y la justicia de las demás, podemos coincidir en que hay una urgencia para estos temas, con lo cual no tendríamos ningún problema en verlo así. Sin embargo, en el planteamiento que ha presentado y de todos los datos que ustedes nos ofrecen son muy interesantes, desde luego. Pero sí me parece, y sería una reflexión de mi parte, que pudiéramos establecer un mecanismo de diálogo con la autoridad municipal en tratándose del caso de Chihuahua, capital, o municipio de Chihuahua. Toda esa, prácticamente toda su argumentación la sostuvo en virtud del municipio de Chihuahua. Sin embargo, en el sorteo que dice usted ahí, dice 67 municipios. A ver, presente. Sí, por favor, público, por favor, háganme. Háganme, por favor, de guardar, señor presidente, estoy dedicando a la posibilidad de la libre expresión, pero respete el posicionamiento de los diputados. ¿Cuáles son los diputados? ¿Cuál se desea? Yo creo que el equipo de la diputada, muchas veces, que pudiéramos establecer, porque yo no pude hablar con la presidenta municipal, con la presidenta de la campus y con su equipo, y ha tenido un gran argumento parlamentario para poder. Si me permite, por favor, vamos a tener que marcar el respeto, señores, público, por favor. Si me permite continuar, una palabra de los diputados, por favor. No, señor, está hablando el diputado, permítame, por favor. Adelante, diputado. Bueno. Entonces, establecer un diálogo con la autoridad municipal, tratándose del municipio de Chihuahua, que es la de lo que usted hace en toda su argumentación, y porque debemos de respetar ante toda la autonomía municipal. Es menester de este Congreso ser respetuoso de los otros niveles de gobierno y de los otros poderes del Estado. Nosotros tenemos, como usted lo sabe, la atribución de votar aquí en las tablas de valores y demás, que son inherentes a esta, notas que usted nos ilustra hoy. Sin embargo, plantearlo así como usted lo hace, a la tabla sin escuchar a quienes han ido, por los medios de comunicación que usted ha citado y los hemos enterado de algunos de los funcionarios del municipio de Chihuahua, sobre todo, es escucharlos y sus argumentaciones, para poder entonces sí tener puntos de valoración respecto de los supuestos incrementos, si están justificados, si están en un fundamento jurídico razonado, etcétera, etcétera. Un poco es lo que usted nos hace el planteamiento. Pero sí, darles esa oportunidad. Porque de otra manera, este Congreso sería un tanto fuerte y pasivo al pretender sugerirle a todos los demás ayuntamientos que de determinada tasa o no puedan ellos aumentar sus contribuciones, derechos, impuestos, etcétera, etcétera. Yo creo que en el respeto entre poderes, en el respeto entre niveles de gobierno, podemos avanzar más. Las necesidades son muchísimas. Los ayuntamientos deben tomar decisiones por sí mismos. No podemos nosotros tratar por igual a todos. Algunos tienen unas necesidades, otros tienen otras. Habrá que ver quién sí se ajusta a los planes de la sociedad que se ha citado, no de ahora, sino de antes, como ya ha sido. Quién tiene verdaderamente un avalte de inicio bien resbalado por instituciones de crédito a nivel nacional e internacional. En fin, porque hay que dejarlos que sean adultos los ayuntamientos también y que tomen su corto de estas determinaciones. Si nosotros encontramos algún exceso, tenemos la facultad, porque así está establecido en la Constitución y en las leyes, de aquí modificar algo que no nos parece. Y eso creo que es la voluntad de todos los partidos. Sería bien, con medida, petición a hacer que nos demos primero el espacio de poder escuchar a quien usted ha bendito en su argumentación, que es el municipio de Chihuahua. Creo que todos los grupos parlamentarios, los diputados en general, tenemos ese derecho a saber. Ellos muestran disposición a venir a platicar con nosotros para el caso particular. Y lo demás, pues sí, darles ese beneficio a los instrumentos de que ellos autodeterminen qué nivel de aumento en sus contribuciones puedan tener para los ingresos del año ambiental. Y si algo está irregular, y aquí lo consideramos así en la mayoría, pues entonces podemos platicar como está establecido constitucional y legalmente. Es cuanto a la voluntad, pues sí. Gracias.